Ransport, fitness and tennis presenta Muere agente antisecuestros al enfrentarse a balazos con presuntos delincuentes cuando realizaba el rescate de tres personas secuestradas El hecho se registró la madrugada de este miércoles en la colonia Casa del Niño en Uruapan, Michoacán donde un civil también perdió la vida lo que provocó un fuerte despliegue de uniformados al lugar mismos que resguardaron la zona mientras la Fiscalía realizaba el levantamiento de cuerpos Tras el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del aumento a las gasolinas vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 en Hidalgo, que comprende cinco zonas de distribución de combustible los costos quedarán de la siguiente manera Los precios más bajos los tendrá el municipio de Jaltocán a 15.37 pesos la Magna 17.14 pesos la Premium y 16.44 pesos el diésel Mientras que en Acatlán y Huehuetla la Magna se venderá en 16.59 pesos la Premium en 18.36 pesos y el diésel en 17.66 pesos teniendo los precios más elevados Por otra parte, en la región Pachuca el costo de la gasolina será de 15.79 pesos la Magna 17.56 pesos la Premium y 16.89 pesos el diésel Bloquean pobladores de San Carlos y Autepec, Oaxaca crucero ubicado en el Monumento a Juárez para presionar a las autoridades electorales ante su inconformidad con el resultado de las elecciones en el municipio En la zona colocaron camionetas de servicio particular vehículos en los que se trasladaron y personas que no permiten el tránsito en ninguna de las rutas Logra la Secretaría de Marina Armada de México asegurar un total de 3.5 toneladas de cocaína en la frontera sur de México durante el 2016 Así lo informó Gonzalo Ortiz Guzmán comandante de la 14ª Zona Naval con sede en Puerto Chiapas Estas son las noticias más consultadas desde el momento En Cuadratín Hidalgo nos interesa tu opinión Te invitamos a que participes con tus comentarios a través de nuestras redes sociales para atender tus sugerencias ¡Adiós!